Hay dos cosas que me flipan de Berlín. La primera es que puedes ir en Longboard a todas partes. Me cago en todo lo que se menea, es una ciudad más llana que Barcelona. Y la segunda, la vida nocturna que tiene esta ciudad. Tanto a nivel, pues yo que sé, más bien cultural, con la tira de cines al aire libre y a nivel de irse a tomar una copichuela. Hoy veremos las dos cosas. Basta con llegar tarde para que se deje algo. Estaba pensando que ahora... Al río te voy a tirar. Nos hemos quedado sin sillas. Al final nos podremos sentar en el Longboard. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La peli se llama Victoria y es una peli alemana que a priori tenía que ser la típica peli outsider, casi de cine experimental y que de repente se ha convertido en el exitazo del año en Alemania. Llevábamos varios días intentando ir a verla y siempre entradas vendidas, sold out, etc. y hoy hemos entendido por qué. Es una peli en plano secuencia donde una protagonista que además es catalana, que se llama Laia Costa, que es la típica chica que está aquí en Berlín pero que no habla alemán, de repente en una noche de fiesta con cuatro tíos desconocidos se acaba convirtiendo en un thriller brutal, no digo más. Tenéis que verla cuando se estrene porque tanto ella que es prota absoluta, que ha ganado todos los premios del año aquí, como los cuatro tíos que lo acompañan hacen que sea un fucking peliculón. Y después de esto vamos a seguir la noche que es viernes noche y la noche es joven y nos vamos de fiesta y piscinas a un sitio espectacular. Y aunque la piscinita está a seis kilómetros de aquí y voy en longboard, con lo cual podría grabar como me queda un 5% de batería en la cámara y casi no hay luz, 3, 2, 1, por magia cinematográfica y por corte nos vamos directamente a la piscina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!